¡Fuerto, compañero, salido! ¡Alto, repaso! ¡Fuerto, compañero, salido! Con el encampanamiento de las bandas de guerra e instrumentales, elegido por el tambor mayor brigadier Franco González Vargas, inicia su presentación en la Gran Parada Militar 2023, en homenaje a las glorias del ejército, la Escuela Naval Arturo Franco. La Armada, conciente que su principal capital lo constituyen las mujeres y hombres que la tripulan, siendo el desarrollo de ellos un eje principal, hace énfasis en su formación profesional, entregándoles una preparación que los mantiene en la vanguardia tecnológica, y con una mentalidad que les permite ser flexibles a los cambios y desafíos del presente y futuro, al tiempo que los dota de sólidos principios y valores, inspirados en las tradiciones que han hecho de la Armada, una institución al servicio de los intereses.